Un saludo a todos No olviden darle me gusta Si es que les gusta este video Y suscribirse, si es que se han dado una vuelta Han visto mas videos que tengo en mi canal Suscribanse Trato de hacer lo posible para subir contenido Comunicarme con ustedes Como yo les he dicho, soy una persona común y corriente Como todos ustedes Yo les digo prácticamente Son como mis hermanos porque jugamos WoW Y WoW es como nuestra madre Por eso les digo hermano Y Bueno Me apoyarían de esa manera Nada mas en esa parte Que les iba a decir Les iba a decir que Si uno entra digamos En primer lugar O a jugar WoW Creo que es para divertirse De disfrutar Uno tiene que disfrutar de su personaje Y pasarla bien Y Mire este Me habló Bueno saldrá Bueno saldrá Ya bueno Son cosas que pasan imprevisto Para que vean que esto no esta planeado Y como les decía El estaba comentando Que uno tiene que Tratar de pasar bien con su personaje Todo Todo chill Ser buena onda Ser buena onda Digamos como el No tiene la culpa Nadie No va a decir Ah que puta madre Que cago mi video Huevas así Son cosas que suceden Y yo también veo que esta de buena onda Y todo chill Todo bien No hay problema Y como yo les dije Si todos ustedes Tienen alguna duda Y yo puedo ayudarlo Puedo ayudarles Normal me preguntan No tengo ni un problema Si tienes alguna duda Pregúntame mano Pregúntame cago No tengo ningún problema Hermano De sacarte alguna duda No tengo ningún problema Nadie está sabiendo Y creo que Si yo tengo O sea Si yo tengo la oportunidad De aportar en algo Lo voy a hacer Amigos Lo voy a hacer Si es que yo tengo la oportunidad De sacarte alguna duda Lo voy a hacer ¿Por qué? Porque a mi me hubiera gustado Que me saquen de algunas dudas ¿No? Cuando yo jugaba WoW O cuando yo jugaba WoW Antes Cuando no sabía nada Ni miércoles A mi me hubiera gustado Que un pata buena onda Igual que yo Venga y me diga Oye pucha Ah no sabes esto Ya pam pam Me diga Me enseña O sea Me saque la duda ¿No? Y no solo No solo así En el WoW También soy así En la vida real También Si hay algo Que alguien no sabe Yo no me Yo no me hago problemas En enseñarle ¿No? Al final Es Lo que haga ya Cada uno Con su conocimiento Es cosa De uno ¿No? Y También recalcar Que El WoW El WoW Aura Es Para mi Es uno de los mejores Servidores Muy Muy dejando De lejos El tema De los WoW Que creo que es un tema Netamente de programación Creo que lo programaron Así desde el comienzo Y creo que no se puede arreglar Mucho del todo Es lo que he entendido Y ya pues ¿Qué se puede hacer? No se puede hacer nada Pero Dentro Fuera de eso Como les decía Les decía Que La gente La gente A mí me vacila La gente Sinceramente Por eso Estoy bien pegado A este servidor No lo No lo dejo Desde que he empezado a jugar Hasta ahora No lo dejo Mucho tiempo No lo dejo Siempre vuelvo Me gusta La parte De De la gente ¿No? Que cuando Yo por lo menos Yo soy bien jodido Le he dicho Le he dicho Que soy bien jodido Voy a las VGs Y digo Ya llegué O huevas así ¿No? Pero más que todo Como les dije La otra vez Un troll Troll pero Troll para joder Para que la gente Se ría ¿No? O incluso a veces Me joden de maricón O Ustedes saben Cómo es la gente Por acá ¿No? Me joden de maricón Y es normal ¿No? Si le digo A mano cambiada Con todo Y No me palteo Como siempre digo No me palteo a nadie ¿Por qué? Porque Yo creo Que uno no se tiene Que avergonzar Que se yo Sentir roche Como quien dice Si te joden Por ejemplo ¿No? En ese caso Si me joden Con la sexualidad Ahí me joden Oh ya pues Tu negro Que se yo Ah si ya pues Que rico Ya nada más Ya tanta Y Bueno En primer lugar Le saco de onda Y en segundo lugar Yo sé Mi sexualidad ¿No? Que me gustan las mujeres Y yo no tengo Por qué enojarme O por qué cosas así ¿No? Yo Muy aparte Que yo tengo Correa ancha Y sé que todo Eso es joda Correa ancha Le digo que Soporto bromas Y no hay No hay paltas ¿Entienden? Y Y nada Solo eso Eso quería Comunicarles Decirles Pregunten Bueno Los Los dejo No sé Me han dado ganas De grabar videos Y Estoy grabando ¿No? Porque al final Si yo quiero Y lo puedo hacer Lo voy a hacer Y Y bueno A la final Esos videos estarán guardados ahí Y alguien los 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 escuchará Que se yo ¿No? Y como dije Si pueden Quieren preguntar Cualquier cosa Háganlo Si quieren comentar algo Yo Voy a leer Absolutamente Todos los comentarios Toditos Los leo todos Y Normal Normal No hay problema Igual quizás Como él también Vino hace rato Me dijo Y normal Yo agradezco a todos También los Los que dejan su like Comentan Y aprecian ¿No? Más o menos Que se den la forma La cuenta Más o menos Como soy yo Como persona Y No se tomen las cosas En serio ¿No? Porque Yo si A veces creo que Uno se lo toma Muy en serio Piensan que De verdad Lo estoy Lo estoy Prácticamente Como tóxico Y no No es el plan El plan es Vacilar Joder Joda nomás No es No es nada serio No es nada serio No es Es lo que yo quería Quería decir Gracias Nos vemos En otro video